Y ahora estás haciendo la promoción, guau, guau, guau. Oye, pero has aprendido muchas cosas que si no, no habrías aprendido. O sea, ser actor te da... O quieres decir lo que yo solía decir, ¿no? Que me pagan por la promoción y el actuar lo hago gratis, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que amas lo haces, gracias. Cuéntame, porque has aprendido cosas que ninguno de nosotros sabemos. Por ejemplo, cuando participaste en Robin Hood, aprendiste la enorme libertad que da ir con falda. Es realmente guay ir con falda. ¿En Robin Hood eso? Bueno, no sé, ¿sí? Todo el mundo dice que fue en Robin Hood. ¿Y Gladie Thor? No, fue en Gladie Thor. Ah, fue en Gladie Thor. Me ponía la falda. Era allí en Robin Hood, no llevaba falda, no. Perdón, perdón, pero bueno, lo importante es la falda. ¿Me recomiendas? No, no, las faldas son guay, sin duda. Pregúntaselo a cualquier chica. Pero cuando... Sí, pero... No, no lo decís. Está bien, es sexy, entra aire, pero... Sentarse debe de ser difícil. Cuando te sentabas en Gladiator no se veía todo por ahí, ¿o qué? Bueno, otra cosa, otro error que cometemos. A las grandes estrellas como tú, nosotros pensamos que todas las grandes estrellas del mundo os conocéis. O sea, que tú llegas, por ejemplo, a un sitio, pero no es así. Sí, claro, pensamos que todos os conocéis por alguna razón mágica. Pero ¿qué pasa cuando realmente os juntáis dos estrellas en un mismo lugar? ¿Qué te pasó, por ejemplo, cuando conociste a Kate Richard, al guitarrista de los Rolling Stone? La verdad es que es curioso porque... Hay una especie de familiaridad inmediata, ¿no? Porque te suena tanto y yo se lo hago a otras personas también porque me gusta su música, me gusta su trabajo y te da la sensación de que les conoces ya. Pero curiosamente es cierto que hay una cosa de una experiencia compartida y tienes una conexión con mucha gente de este tipo a la que conoces. Pero Keith Richards se acercó a hablar conmigo en los Golden Globes y yo pensé, ¡qué chulo! Voy a charlar con Keith Richards. ¿Qué tal? Y se inclinó y esta es la conversación. Exactamente. ¿Qué tal, tío? Y yo decía, ¿pero qué dice? No tengo ni idea de lo que dijo. Nunca lo supe. Y yo le miraba, le miraba a los labios y pensaba, por lo menos tiene que estar diciendo una palabra. Una pista de lo que me está contando este hombre. Pero muy simpático, ¿eh? Me daba golpecitos en la espalda y estaba de acuerdo con algo que no sé lo que es. Pero bueno, aún así es un gran guitarrista. Bueno, eso desde luego. Con el que sí que tuviste una cierta relación fue con Michael Jackson. ¿Os gastabais bromas de teléfono? Sí, es verdad que él me gastaba bromas telefónicas. Yo estaba en Los Ángeles y sonaba el teléfono, yo lo cogía y oía a un abuelo de hombre que decía, hay una emergencia, tiene usted que abandonar el edificio. Y yo decía, ¿pero quién es? Y me decía, ¡ay, no te preocupes, Russell, es broma, soy Michael! ¡Ay, qué vida tan rara! Te voy a decir, mi broma favorita tuya, que la he leído en la documentación y la voy a copiar, es la que le hiciste a Leonardo DiCaprio cuando le conociste y fingías estornudos. Es la broma de las bromas. Sí, tenéis una botella de agua mineral pequeña, una botellita de esas de spray, Evian, te la puedo demostrarla. Si hubiera una de spray, no, tiene que ser de estas de spray. ¿Con un difusor? ¿De agua? Es con un difusor, a ver si lo tenemos. Bueno, pues lo que hacía era, Evian tiene unas botellitas pequeñas, de agua nebulizada. Bueno, esto puede ser... Sí, bueno, más o menos, pero pequeñitas, ¿no? Muy pequeñita, entonces me la metía en la mano y entonces pasaba al lado de Leonardo, que estaría, por ejemplo, maquillándose en la silla, y yo pasaba... Y la sensación es esa, ¿no? Que es súper desagradable, ¿y él? Y se lo hacía todas las semanas durante tres meses. ¿Tres meses? Sí, sí. Y luego dejé de verle durante siete u ocho años. Y volvimos a rodar una película juntos. Y el primer día de rodaje estaba maquillándose. Pasé a su lado. ¡Ay, ay! Bueno, déjame que te presente a las estrellas de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!